¡Suscríbete! Cheras y lobas malditas, asesinos y virgencitas, nadie te ha querido engañar. Buscar la luz de noviembre hasta las Gardeo, se van del Burdeo, se van del Burdeo, y cada dos de noviembre la loda más salvaje le rinde homenaje, prepara un pastel. Todos prefieren a la llorona, pues esa olfa es más cabona, a mí me consta. Te abrazará entre brazos podridos, te asaltará lo más temido. Si rabia tienes, te ahogarás y a volar no te atreves, de lo alto caerás. Todos se rieron de ella, pero la venganza es tan bella. Si tú eres culpable te encontrarán, y cada dos de noviembre hasta las Gardeo, se van del Burdeo, se van del Burdeo, y cada dos de noviembre. Margarita, virgencita, reza a sus pies el credo del harén. Aquí se afirma que fue el general, viejo, gordo, alto y patán. Ya llevo a que abortara en el Cerro de la Araña, se desangró por la mañana, y inundó toda la montaña. Ahora bebemos de sus entrañas, no sé, pero que a mí no engañan. La, 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 la. La, 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 la. Y cada dos de noviembre. Quinceañera atormentada, lloras por él, afuera del Burdeo. Gracias por ver el video